La Santa Catalina 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 Llame bien te amigo Un consejo te voy a dar No te hagas el comedido Porque siempre salí mal Ay hermano Cuando se remol me era enjúgelo del rengo La Santa Catalina Vení pa' aquí, vení pa' aquí, no dispare Y el sargento que era medio chambonazo La Santa Catalina La Santa Catalina Y yo por querer bailar la cumbia me cajaron una tonta Y terminó el baile un gagel Y yo por querer tomar Y yo por querer hacerle un rulo a la novia para que todos la miren Ponerle, ponerle un caballero... Ponerle mucha colonia para que arome como una flor, colgale unos aros grandes para que esté más hermosa Cuando esté lista la cosa le das unos besos y échala al salón Qué lindo rulo tiene la novia, está más linda que una princesa Cuídale el rulo, hasta la iglesia, así el retrato le sale mejor Tenga cuidado con ese rulo, más redondito que una sortija Porque está hecho por el pirulo que peina el perro del viejo Zenón Mira el perro viejo, este está celoso del pirulo, este porque la peinó la novia Juan, ponele gomina al rulo de la novia, este Echale el spray de más lindo ¿Y qué me dice? ¿De qué? Del rulo que está luciendo la novia, me hace acordar a la cola del chancho viejo de don Segovia Colgale unos aros grandes para que esté más hermosa Cuando esté lista la cosa le das unos besos y échala al salón Qué lindo rulo tiene la novia, está más linda que una princesa Cuídale el rulo, hasta la iglesia, así el retrato le sale mejor Tenga cuidado con ese rulo, más redondito que una sortija Porque está hecho por el pirulo que peina el perro del viejo Zenón ¡Fuera perro viejo, fuera! ¡Fuera! 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 Pero estaba de más lindo el bailón, coche, cómo sabes lo que te perdiste ¿Qué pasó en los bochinchamientos, Coco? Y mirá, estaba el mudo Miguel, estaba el gallego y el vasco también ¿Cuántos dos o tres mozos juntos? Y está el tordillo también Pero sí me notaba el tordillo en Chirriano Y claro, sí por él fue el lío ¿Qué pasó? Y para que te voy a contar, para, para, para Acá es La otra noche en la vainanta se formó un bochinchamiento Que hasta hoy con yo presiento, fue por culpa de mi percanta Yo que medio tranca tranca en el momento me encontraba Con mi guacha plateada, grite, y doy copo la banca Y aún no me dio fifí, para que te iba a contar De un revero y sesenta, y por otro me prendí Un guachazo por aquí, un sillazo por allá Me acuesto que todo el lío, la capacha fue a parar Polvarela se levantaba, divertido era por demás Con chazos y sin tarazos, y no me podían parar A uno que un galletazo le sirvieron desde atrás Pasó por sobre una mesa y bajo de otra fue a parar Y aún no me dio fifí, para que te iba a contar De un revero y sesenta, y por otro me prendí Un guachazo por aquí, un sillazo por allá La cuestión que con el lío, la capacha fue a parar Guarda el sillazo, guarda el sillazo Para ti la canción carbonero Reverencia tu oficio de sol, por el rima dormido en tu carro De carbón, de carbón Escuché de tu voz carbonero El azul de tu viejo pregón En agosto ofrecías enero De carbón, de carbón Vamos carbonero, con destino de carbón Con lumbres de sueño, calentando una ilusión Que el frío y la noche se terminen con el sol Que encienden mi canto y tu carbón Para el pobre es más largo el invierno No le niegues tu oscuro calor Arriba en el verano moreno De carbón, de carbón Vamos carbonero, con destino de carbón Con lumbres de sueño, calentando una ilusión Que el frío y la noche se terminen con el sol Que encienden mi canto y tu carbón Que encienden mi canto y tu carbón Para ti la canción carbonero Buenas tardes Buenas tardes, don Modesto ¿Qué se va a contar? No puedo andar porque las mujeres Ya ni me dejan ni descansar Envidia me tienen los caray Porque preferido soy por demás Es donde andes yo tengo suerte Nada imposible pa' mí ha de ser Soy tipo bravo pa' lo que raye Cue quien me llegue a ofender Pero anda livianito como parejero Modesto ayer Tengo que cuidar la pinta Si no las mujeres no van a correr A las carreras no hay quien me gane A juntar plata tan solo voy Con mi caballo que medio sonso Como su dueño, el picaflor No sé que tengo, que soy tan hombre Grito y retoso en donde esté Nada me cuesta, sepan ustedes Matarme uno o dos gente Ahí fue Y tres y cuatro también Pero había sido bravo, no eso, ayer Toma si algo Y cuando llego algún boliche Me atienden todos y dicen así Es tipo bravo este don Modesto Yo les contesto Ya saco plata y pago la vuelta Y mis hazañas empiezo a contar Y me festeja la paisanada Por ser mentado en el lugar Fue mancha el acordeón El baile va a empezar Don Arballo ya entró Con ganas voy a chinchar Su machete llevo nunca se le dejó Porque el baileo indicó Con chincheros por demás Y en lo mejor de la función Se alborotó el chero Que fue Don Arballo Que sacó pa' lucir Su machete veintidós Que por ella se acercó Y al escuchar un sapo cae Y Don Arballo se agrandó por demás Cuando vio la autoridad Ni la policía ni nadie Me hace guardar mi machete Y el sargento al llegar Así Arballo se fue Y ahí nomás le ordenó Su machete guarda Y Arballo lo enfrentó Con ganas de pelear Pero al fin se achicó Antes con la autoridad Ni la policía ni nadie Me hace guardar mi machete De unión que venga Toda la milicada junta ¿Qué tanto chinche? Guardarse machete Ni la policía ¿Qué es lo que pasa aquí? No lo voy a guardar nada Guardarse machete Te estoy diciendo ¿Pero en serio me lo decía Chargento? Seguro que sí ¿Por qué? Porque a mí no me suele Le gusta la broma Guardarse machete Te estoy diciendo Ni la policía Si no querés que te encaje No te encaje Bueno Así es la buena Sí Y últimamente lo voy a guardar Porque pa' eso es mío Haciéndote el guapo Bueno Chargentito Si querés bailarte Y aprestame mis guaynas Y siguió la función Todo el mundo a bailar Y Arballo se quedó Con ganebo chinche Y el sargento mayor Recordó tiempo cué Y en la rueda ya entró Zapateando el chamamé ¡Yuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Era le bailaré más linda Este sargento viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! La hija de Niacallé Me tiene loco Y sabe por qué De blusa verde La suelo ver Y pantalones blanco también No usa ningún calzado Porque el juanete Le hace doler Y este hipo Que no me deja Decirle al oído Todo mi querer Ayer la vi en la chanquera Y despacito Me le arrimé Y cuando estaba Por declararme Presente el hipo Pronto otra vez Sabe que yo La quiero a usted Tengo una asma Y chancho también Si usted me dice Ahora que sí Allá en mi rancho Seré feliz Me miró Y se agachó Y su risotada Se largó Corriendo a su rancho Enderezó Y allá con el hipo Quede yo Don Leandro me recetó Se echaba de agua Sin respirar Ya estaba sano Pero pa' peor En el boliche La vuelvo a hallar Del susto que me pegué Todo chamigo Salió al revés Dicen que el susto Lo cura el hipo Pero mi hipo Valiente Sabe que yo La quiero a usted Tengo una vaca Y chancho también Si usted me dice Ahora que sí Allá en mi rancho Seré feliz Me miró Y se agachó Y una asma Se largó Corriendo a su rancho Enderezó Y allá con el hipo Quede yo Pero che Coco Mirá De mánico Se está quejando Don Pantaleón Mirá Que cara de dolor Que está poniendo Y claro Una vez que le salió Un cacho en la panza De tanto tocar Y pasarle un papel De lija Y vamos a invitarle Con una cerveza También para que se anime Che Bueno Hay un carabajal Bailando Con la pespisa La van a pisar Toda che hermano ¿Por qué? No hay que casa Con el 48 Che En el rancho Doña Toribia Hace tres días Que están de fiesta Se ha casado La menora De su chinita Y trajo una orquesta En medio La polvareda Se sigue el baile En meta ranchera La vieja Riega en el patio Con palanganas Y regadera Se haba el tercer costillar Vino empanada Y lechón Y el perico Lo reparte El tonto Soylo Con un buen tón Una vieja Canilluda Trajo a su hija Que es buena moza No le saca la mirada Vieja celosa Vieja celosa La chinita Está bailando Con un petizo Que es calavera Y el petizo Zapatea Pa aprovechar En la polvareda Ah, mira che Como le vieran A esa vieja El petizo Ese que está bailando Che Pero claro Si es doña Leodora Que está cuidando A su chinita Pues Ah, mira que cara De vacilijo Tiene la vieja Che El de la acordeón Se queja Porque las teclas Están que arde Y un mamá Le está gritando Que siga el baile Que siga el baile Tóqueme en una porquita Para bailarle Para bailarle También una rancherita Que siga el baile Que siga el baile Ya no quiere tocar Más El viejo Don Pantaleón Le salió un callo En la panza De tanto darle Al acordeón Ah, mira Don Pantaleón No quiere pararse De tocar Ya le agarró Un lucito ¡Eso! 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 Con mi pilta dominguera Me he de presentar En el Yeroqui En la Campa Colar Mi alpargata nueva Y en el fleco dejaré Floreando y zapateando El teamame O al regido doble Una guainita Buscaré De esas que al bailar No andan por tu pie Y una noche de alegría Ya me he de pasar De farra en lo de la Campa Colar No le afloje este camba A la acordeola Y sacudile poli Por tu bordona Qué lindo está El baile quiso La camba Colar Por además El baile quiso La camba Colar Quiero estar Más lindo Eche Juanito La camba Colar Tena de dormir Y no fue a invitarme La camba Colar Quise cabullirme Pero no le conseguí Y entre sus negros brazos Fui a parar El primer corcobo Mi alpargata ya perdí Y me entré a cuidar No me fuera a pisar Por mi ojo de gallo Me quedé nada Pero al fin Su pata me lo hizo cacarear No le afloje este camba No le afloje este camba A la acordeola Y sacudile poli Por tu bordona Qué lindo está El baile quiso La camba Colar Por además El baile quiso La camba Colar 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 El Chimichurri 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 El Chimichurri